¡Hola, señor Sal! ¿Señora Pimienta? ¿Paprica? Estamos invitando a todos a la biblioteca para la hora del cuento. ¡Oh! ¡Me encantaría ir! Y sé que a Salvia y Jengibre también les encantaría ir, pero ahora se esconden detrás de uno de mis padres. ¡Oh! ¡Salvia y Jengibre están escondidos! ¡Ajá! ¿Pueden verlos? ¿Pueden verlos? ¡Ahí están! ¡Los encontraron! ¿Se están escondiendo detrás de su papá? ¿O de su mamá? ¡De su mamá! ¡Oh! ¡De su mamá! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Los encontraron! ¡Y les va a encantar la hora del cuento! ¡Deberían invitar a TikTok también! ¡Se esconde en alguna parte de la sala de estar! ¡Oh! ¡Vamos a buscar a TikTok! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontramos! ¡Me encontraron! ¡Hola, Camila! ¡Oh! ¡Hola, TikTok! ¡Oh! ¿Te gustaría venir a la hora del cuento en la biblioteca? ¡No me la perdería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Será mejor que vaya a la biblioteca para prepararme! ¡Oh, ya, ya! ¡No puedo esperar! ¡Camila! ¡Descubrimos qué cuento debemos contar! ¡Los cinco pequeños patitos! ¡Me encanta ese cuento! ¡Vamos a contarlo juntos! ¡Muy bien! ¡Oh! Bueno, conocemos todas las señas. Podemos ayudar a Camila a contar el cuento. ¿Verdad? ¡Súper! ¡Contemos el cuento con señas juntos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! Cinco pequeños patitos salieron a merendar. ¡Oh! Mamá pato dijo, ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Oh! Pero solo cuatro pequeños patitos volvieron nadando al lugar. ¡Oh! Cuatro pequeños patitos salieron a merendar. Mamá pato dijo, ¡Cuac, cuac, cuac! Pero solo tres pequeños patitos volvieron nadando al lugar. ¡Oh! ¡Wow! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Tiene que recuperarlos! ¡Oh! Tres pequeños patitos salieron a merendar. Mamá pato dijo, ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Oh! ¡Oh! Pero solo dos pequeños patitos volvieron nadando al lugar. Dos pequeños patitos salieron a merendar. Mamá pato dijo, ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Oh! Pero solo un pequeño patito volvió nadando al lugar. Un pequeño patito salió a merendar. Mamá pato dijo, ¡Cuac, cuac, cuac! ¿Qué va a pasar? ¡Necesito saberlo! ¡Oh! ¡Qué suspenso! ¡Vamos, patitos! Y todos los patitos volvieron nadando al lugar. ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Volvieron! ¡Me encanta este cuento! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eso fue fantástico! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¡El final ya llegó! ¡Es la hora de cantar esta canción! ¡Sí! ¡Gracias por su atención! ¡Qué listos son! ¡Muy bien resultó! ¡Porque usando la cabeza es por donde se empieza! ¡Y así lo harás muy bien tú! ¡Adiós! ¡Muchas gracias por tu cuento! ¡Estuvo increíble!